El juego de la víctima, la ruta del DNU de Clarín y Macri Bienvenidos al Show de la Victimización Para los que no siguieron la novela les tiro brevemente la trama El domingo el fumador que hizo llorar a Gelinek dijo que leyó una nota de Morales Solá en el diario La Nación que hablaba de una intervención al grupo Clarín Al toque saltó Macri, el caudillo y che pibe político de Mañeto y sacó un decreto en su puesto Amor a la libertad Veamos ahora cómo funcionó esta cadena de retroalimentación y cómo se pusieron de acuerdo los actores de La ruta del novelón Primero, todo nace el domingo a la mañana con un editorial en La Nación de Joaquín Morales Solá que dice, que explica que el gobierno piensa intervenir Clarín mediante la Comisión Nacional de Valores Y sacar a la nata Jorge la nata toma lo que dice Morales Solá en su programa de televisión a la noche Yo les quiero pedir que si algo así pasa Que si nos borran de un plumazo, que si nos sacan de todos lados Hagan algo Les quiero pedir que hagan algo Yo no sé qué Realmente no sé qué Pero hagan algo, no lo dejen pasar así nomás El lunes la oposición política toma a la nata que había tomado a Morales Solá que había tomado a Kirchner y denuncia, o por lo menos le pide al gobierno que aclare la situación Toda la oposición política ¿Quiénes? Bueno, los alfiles que suelen pararse en una postura bastante defensiva del grupo Clarín Y en medio de las versiones de que la Comisión Nacional de Valores dispondría una intervención al grupo Clarín Al ser la diputada Elisa Carrió hizo una presentación y una advertencia precisamente a este organismo del Estado Yo mañana voy a denunciar a la Comisión Nacional de Valores Están organizando la intervención a Papel Prensa y al grupo Clarín Y yo los voy a denunciar ante todas las organizaciones internacionales y ante todas las comisiones de valores La oposición lo que hace es replicar lo que había dicho la nata el domingo que a su vez había replicado lo que había dicho Kirchner y a su vez había replicado lo que había dicho Morales Solá Es una retroalimentación Y finalmente el toque final lo da ayer Mauricio Macri que toma lo que había dicho la oposición de lo que había dicho la nata de lo que había dicho Morales Solá y termina sacando este decreto de necesidad de urgencia En el día de la fecha he firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y de expresión en la ciudad de Buenos Aires Lo que suele hacer el grupo Clarín y esto no te lo tengo que explicar a vos No, a mí no, para la gente sí Es poner fichas de la canasta en diferentes candidatos que le garanticen la continuidad de su negocio Y ya que estamos hablando de poner fichas miren quién más se sumaron al partido para meterle cospel a la agenda que instara el multimedia Esto es dictadura porque la señora Cristina Kirchner dijo no hay más justicia y no hay más medios que opinen distinto a mí El contrapoder que existe en la Argentina para frenar esta dictadura avasalladora es el grupo Clarín Porque tiene poder porque ha tenido muchos medios En consecuencia hay que defender esta muralla ¡Qué alegría, qué alegría! Lo que suele hacer el grupo Clarín y esto no te lo tengo que explicar a vos es poner fichas de la canasta en diferentes candidatos que le garanticen la continuidad de su negocio Che, no sean malos compañeros de ruta Yo sé que a Lilita a veces le sobra lucidez pero tampoco es cuestión de subirle el volumen a los auriculares mientras habla Elisa, ¿cómo ve todo este ataque a los medios? Este intento porque todo esto surge con una versión cierta de la posibilidad de intervención del grupo Clarín que forma parte de una de las cosas de ataques continuos que hay a medios y periodistas Estamos técnicamente en una dictadura cuando se está en una dictadura cuando se pasa de un proceso de división de poderes y de descentralización del poder a un proceso de unicato o concentración del poder porque entonces eso tiene su antecedente en la... ¿Me escuchan chicos? Porque es terrible hablar y que ustedes no escuchen No, sí, escuchamos No, tenemos un programa acá No, porque están escuchando ahí No, 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 estamos escuchando Escuchemos lo que decía al respecto el abogado constitucionalista de Clarín, Félix Loñe que a pesar de estar encolumnado con los mañetistas le bajó el pulgar al DNU ante semejante paparruchada inconstitucional ¿Tiene sustento jurídico el decreto de ayer? No, muy flojo jurídicamente Yo estoy de acuerdo con la intención porque soy defensor incondicional de la libertad de expresión pero no ha sido analizado eso jurídicamente y no le veo mucho efecto práctico ¿Quieren ver quiénes más volvieron en forma de ficha clarinista? Miren cómo se suben a la ópera los empleados de la baja denominación del grupete Lamentablemente hemos vuelto a lo peor a lo peor de otras décadas de la Argentina de la Argentina no democrática Estamos en momentos muy críticos Por eso decíamos que el tiempo está muy tormentoso Muy tormentoso Ahora bien, según la nota que escribió el mismísimo Morales Solá se iba a intervenir a través de la Comisión Nacional de Valores pero me parece que Juaco se distrajo con unas tiras censuradas de Clemente porque el presidente de la Comisión no los vio pasar ni a él ni al fumador Lo llamamos Alejandro Guanoli que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores ¿No lo llamó Morales Solá, Lanata? ¿No tuvo alguna comunicación en ese sentido para chequear la información que ellos están agitando desde hace mucho tiempo? No, no, no Ni del programa de la Nata ni Morales Solá ni ni tuve ningún pedido de aclaración por parte de Clarín y de La Nación Lo cierto es que en todo esto es que no hubo ningún testimonio de ninguna persona ningún testimonio de ningún funcionario de la CNB ninguna prueba documental decían que estaban los dictámenes armados o sea, nada creo que esto no es periodismo serio y que ha sido una operación absolutamente burla Retomando el DNU que Macri le obsequió a Héctor M como regalo atrasado de San Valentín ¿Qué les parece si nos ponemos un poquito románticos y repasamos? La historia de pasión entre Mauricio y Clarín Vamos a hablar de tres temas puntuales que son tres ejemplos de situaciones en las cuales el gobierno de Macri favoreció directamente o indirectamente pero es lo mismo al grupo Clarín La primera, bloqueó el ingreso de Giga Red que es competencia directa de Cablevisión Es clave porque si entra, llega a entrar esta empresa que es el grupo Pierri le desarma un negocio fundamental a Cablevisión Otorgó a Prima S.A. una empresa asociada al grupo Clarín parte del grupo Clarín el negocio de las netbooks Curiosamente las notebooks salen más caras que comprarlas ¿Un contrato de cuánto es? Doscientos setenta y cuatro millones Nunca más se acordó el soterramiento de los cables Textual de Macri En todas las grandes ciudades del mundo se ha soterrado Los operadores deben entender que tienen que soterrar Una parte importante Será algo razonable el proyecto que envió el Macrismo porque nosotros no queremos fundir a un grupo nacional que ha invertido durante años ¿Cómo supuestamente se gestó, Rolando, este decreto de necesidad y urgencia que lanzó ayer el jefe de gobierno, Mauricio Macri? Hubo negociaciones entre el PRO la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lobistas, organizadores del grupo Clarín y La Nación ¿Cómo se habría gestado este decreto de necesidad y urgencia que presenta ayer Mauricio Macri? A través de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Marcos Peña es el Secretario General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Esta persona, que lo estamos viendo allí, a mi izquierda Es el que se sentó con los lobistas de Clarín Para terminar, y por si alguno se quedó con dudas acerca del DNU que Mañeto le dictó a Macri Escuchen a la Mauricia Gabriela Michetti, que directamente Confiesa Hoy el gobierno reaccionó, digamos, criticó muchísimo a Macri Y uno de los argumentos es que Macri, digamos, es funcionar el grupo Clarín Sí Incluso algunos colegas dijeron que esto lo había reactado Mañeto Sí Puede ser que hoy, en la situación en la que está el grupo Clarín En relación con el gobierno y en este enfrentamiento feroz en el que se encuentran El hecho de tener una instancia judicial en la ciudad Que va a responder a los reclamos, digamos, que cualquier periodista, cualquier empresa Puede hacer, le beneficie ¡Durísimo!